Nos vamos hasta San Pedro Sula con nuestra colega periodista Mariela Manzanares, quien nos amplía los detalles respecto al paro de labores por parte de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras y Auxiliares para conocer cuáles son los problemas que atraviesan. Mariela, continuamos con usted. Así es, en el Estudio Central de Impacto BTV Meridiano, a mi lado Luis Serrato, presidente de la NEA, quienes amenazan con asambleas informativas por incumplimiento, licenciado, con el tema de la entrega de los uniformes que está afectando evidentemente a empleados de salud y además otros incumplimientos. Usted nos cuenta más detalles. Buenas tardes. Sí, las autoridades de la región departamental de Cortés han sido negligentes e irresponsables en vista que ya llevamos dos años que no se les entrega uniformes al personal de enfermería. Lo raro es que sí se les entregan a otras disciplinas, pero no al personal de enfermería auxiliar, pero sí lo exigen para ir a trabajar. Nosotros creo que estamos cansados de toda esta situación. Estuvimos en una reunión con la actual directora, la que nos dijo que esperábamos que no nos fuéramos a asambleas informativas, que ella iba a solventar con la doctora Ana Castro, la hermana de la presidenta, y que ella le había prometido que iba a solventar ese problema, pero eso fue a principios de noviembre y se firmó en un acta que el 1 de diciembre iba a estar cumplido esa necesidad de los compañeros y compañeras, como lo es su derecho a los uniformes. Pero hasta el momento no se ha cumplido. Es por esa razón que este día tenemos reuniones con los presidentes de Choloma, Villanueva, los que están a cargo de Potqueríos, La Lima, parte de Santa Bárbara, Cortés, Somoa, y estarían iniciando asambleas informativas dependiendo de lo que se decide este día, en esta semana o la siguiente semana. Bueno, un comienzo del 2024 con el pie izquierdo para el sector salud a nivel nacional. Sí, pero la verdad es que es una irresponsabilidad en las autoridades locales, no tanto en las autoridades centrales. Yo pienso que hay una mala administración, porque cómo es que se le va a dar parte de los uniformes o los uniformes a unas disciplinas y al personal de enfermería nos le va a dar, si este es un derecho general. No es un derecho exclusivo, ni de organización, ni de solo un tipo de personal. Para culminar, licenciado, las asambleas informativas de llevarse a cabo se mantendrán de manera indefinida si no reciben ustedes respuesta inmediata. Exactamente, son indefinidas y nos estaríamos tomando la regla departamental. Bueno, muchas gracias a Luis Serrato, presidente de la NEA, que nos brinde reacciones en referencia a ese tema y, por supuesto, las acciones que se vienen para el sector salud a comienzos del 2024. Hasta aquí me informo con ustedes. Hasta el estudio principal.